Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estas son las principales de News Hidalgo. Con 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, diputados de Hidalgo acuerdan comisiones legislativas privilegiando el diálogo. La madurez política de los legisladores evitó imposiciones en las 30 comisiones gracias a los acuerdos entre las siete fracciones. Y en Noticias Nacionales, durante la mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la presencia de los soya en un restaurante de lujo fue un acto inmoral e imprudente, pero legal, puesto que el empresario está acusado de lavado de dinero y fraude. Acusa a madre de familia tráfico de influencias en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. América Lidia Hernández denunció que el padre de su hija, Marcia Nortiz, se llevó a su menor hija en contubernio con la magistrada Diana Mota Rojas y la juez Erika Reyes le quitaron la patria potestad. Y en otra información, del 18 al 24 de octubre se realizará en Hidalgo la Semana Nacional del Conocimiento. En este evento participarán los 32 Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, la UNESCO, la OCDE y la Red Global de Mexicanos calificados en el exterior. Durante la madrugada del día de hoy se registró un accidente en la comunidad Los Panales Ixmiquilpan. Mientras la pareja era auxiliada por paramédicos, elementos de seguridad localizaron tres armas de fuego al interior del vehículo involucrado. Soy Paula Hernández y estas fueron las principales de News Hidalgo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba News Hidalgo.